Pamela Franco regresó recientemente de su gira por Europa y sorprendió al emitir un contundente mensaje tras enterarse del beso entre su expareja, Cristian Domínguez y Carla Tarazona. Como es de conocimiento, Domínguez y Tarazona ha acaparado la atención mediática en las últimas horas, luego que en el programa de Magalí Medina revelara imágenes de un beso que sellaría su posible regreso. Ante la insistencia de los medios de espectáculo sobre el tema, Pamela Franco optó por dar su punto de vista y dijo lo citada sobre si daría su bendición para una posible reconciliación entre Cristian Domínguez y Carla Tarazona. Franco fue clara en su postura. ¿Crees que Pamela Franco se sintió afectada tras el beso de Carla y Domínguez? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.